... que reaparecen en nuestras pantallas de Canal 3, el 1 y el 2, además son gemelos, son mellizos, ellos radican en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y van a enfrentar a esta tremenda pareja de mexicanos, bien nombrada por los críticos de la lucha libre, como los efectivos Silver King y un tejano que, pues, se han demostrado que hoy por hoy son una de las mejores parejas a nivel internacional, campeones mundiales de pareja, Silver King de la Comarca Lagunera, y un tejano que, pues, ahora sí tendrán unos rivales por demás complicados, la primer caída, la narración con Alcatraz, y vámonos rápidamente. Bien, Alfredo, amigos, la verdad es que estos campeones de parejas que son, yo creo, la mejor pareja que existe en este momento, no solamente en México, sino en el mundo, porque son verdaderamente efectivos, como dices, Alfredo, y ahora están frente a los Headhunters, más bien, los estos cazadores de cabezas, que la verdad son muy impresionantes, pero que ante un tejano y Silver King se las van a ver difíciles. ¡Esta es la manera como acaba de caer este cazador, que la verdad, no sé si él se rompió algo o rompió por ahí la duela, porque de que están pesados, están pesados, e iguales también, o sea que para diferenciarlos, solamente los conocerá su mamá seguramente. Y bien, amigos, pues la verdad es que no sabemos si traigan alguna magia por dentro, porque el tejano y Silver King, tejano que ahora vemos en su pantalla, son dos luchadores de alta, pero muy alta jerarquía. Y a pesar de que les han puesto por ahí, pues dos verdaderos trogloditas, ténganlo por seguro, amigos, vean ustedes el apoyo, el apoyo de la porra técnica que está muy arriba, porque no está muy cerca de la ruda que está en primera, o sea, muy bien, ellos también saben tomar sus distancias. Y yo creo que, amigos, aquí la lucha va a ser muy recia, muy dura, porque los Headhunters, que son verdaderamente poderosos a nivel de golpes, y sobre todo porque además son muy ágiles, ustedes ya los han conocido, y si no los conocen, muy atentos, porque los Headhunters son luchadores muy ágiles, muy fuertes, y creo que Silver King y tejano, cuidado que le acaba de dar un foul, un foul tremendo, esto aparentemente no lo notaron los referees, porque estaba un poco al revés, los referees se estaban viendo para otro lado y recibió un golpe muy duro, un cabezazo tremendo de este cazador de cabezas que quiere tirársela, pues de una vez desde este principio, y ahora se lo lleva, qué golpe tan duro se ha llevado el tejano, golpeado, pauleado, y ahora amigos con este codazo, no creo que se levante al fuego. Bueno, pues se antoja por de más difícil, ahí vino la palmada, y están impresionantes, además de, pues el tremendo tonelaje de estos hombres, hay una diferencia realmente impresionante, y véanlos cómo los están levantando. Bueno, pues los efectivos ahora, qué es lo que van a hacer, esto es sensacional, observen ustedes aquí, vuelo mortal, y pues mortal, ahí una plancha impresionante en reversa, queda Silver King prácticamente como calcomanía en la lona, una vez más, digna de la repetición, observen ustedes, vaya manera de terminar aquí con Silver King. Y fíjate, Alfredo, que el mortal que se echó por un poco y se le va. Amigos, esto está emocionante, no se vayan y regresamos rapidísimo. Bueno, pues vámonos a la segunda caída, y solamente, pues dos detalles, Alcatraz, antes de que nos sigas dando, pues, tu punto de vista en relación a esta lucha. Uno de los Headhunters trae la codera en el brazo derecho, y el otro lo trae en el brazo izquierdo, además de que también nos hacen la indicación de las muñequeras, uno, el Headhunter 2, las trae todas negras, y el Headhunter 1, las trae una blanca y una negra, son pequeños detalles por los cuales los podríamos distinguir. Bueno, tienes razón, Alfredo, y aunque son verdaderamente iguales, no podríamos distinguir las cualidades de cada uno, sin embargo, ya con esa orientación, pues, la verdad, si se la quitan y se la cambian, tal vez yo no podría distinguirlos, pero de todas maneras, vamos a ver qué sucede, amigos. Por lo pronto, Silverkin y Tejano están siendo apabullados, apabullados de manera aplastante. Yo creo que, y aplastante no solamente por el peso de estos tremendos, este, pues yo no sé si diría calvos o rapados, pero la verdad es que estos cazadores de cabezas dejaron el pelo en el camino, pero tienen las cualidades necesarias para vencer a cualquiera. Ahora el Tejano y Silverkin tienen que reaccionar con fortuna, porque si se dejan llevar, como ahora, por ese tipo de dinamismo que los ha caracterizado siempre, pueden caer en el error, y amigos, la verdad, una segunda caída que estamos viendo verdaderamente difícil para el Tejano y Silverkin. Vean ustedes el peso, vean ustedes lo difícil, lo difícil y casi lo increíble para poder rescatarse el Tejano de algo que podría ser definitivo para él. ¿Cómo mover esta mole? Pues esta mole humana es imposible, casi, sin embargo, por algo el señor Maynes los puso, los puso porque son grandes luchadores, ahora se lo llevan en ese tipo de lastimaduras favorosas que hacen retumbar toda la humanidad de un luchador. Ahora lo está ahorcando algo no permitido que ya se le indicó ciertamente al referido. Ahora lo tiene ahorcándose ahí, una ahorcadita muy sencilla, porque si lo aprieta en serio, pues ahí quedaría muerto, y el señor, el cazador de cabezas, se iría con todo de su cabeza a la cárcel. La verdad es que hay cosas que están permitidas ahora. El cazador número dos, según indicaciones de mi compañero, que además de que también está tan feo como el primero, bueno, pues la verdad está siguiendo una estrategia de estrangulamiento que hace a un Silver King pensar qué van a hacer con estos hombres tan pesados, tan ágiles, tan contundentes. Siguen con esa estrategia, y la verdad, amigos, estos relevos sencillos, clásicos, que no son, por supuesto, ahora que le está haciendo por ahí una especie de estrangulamiento a las carótidas, que realmente no son suficientes para dominar al Tejano. Siempre sigo recordando a las grandes parejas, amigos, como la que fue la del gran Rito Romero y Johnny Costas. Johnny Costas, por cierto, que alrededor era de los pocos, junto al hidalguense y huichampeño Dientes Hernández, que luchaban descalzos. El gran Johnny Costas, no hay que olvidar a esos luchadores que hicieron una historia. Por lo pronto está estrangulando por ahí a Silver, al Tejano todavía. Bueno, la verdad es que entra uno, lo estrangulan, sale otro, y a base de estrangulamientos, y presiona las carótidas, que es lo que está haciendo ese cazador de cabezas, un poco escondidito, esa presión a las carótidas, muy clásica del médico asesino del pasado. Amigos, creo que fuera de todo estamos viendo las cualidades que tienen estos luchadores, que además de gordos, pesados y estruendosos, son buenos luchadores a todos. Definitivamente. Bueno, pues aquí el Tejano empieza a sacar un poco la casta, y por lo pronto ya los efectivos están tratando de llevar la lucha por mejor camino. Los estaban tundiendo, y Silver King, cuidado con esa pasada, porque son más de 150 kilogramos en un solo viaje, y pues hay que estar muy bien preparados. Tejano y Silver King, vamos a ver si hacen ese famoso potro. Uno va a ir atrás, este Silver King en ese vuelo, y si el castigo, solamente de esta manera pueden dar cuenta de estas tremendas moles, como tú les has puesto al canto. Pues sí, Alfredo, y mira, ese fue un estrangulamiento a la cuerda, con una quebrazona a la columna vertebral, y ¿quién resiste eso? Ahora los enfrentan de panzazo, de pechazo, y la verdad es que va a ser difícil que los jejones recupere. Claro, por la habilidad tremenda de otros luchadores, que los ponen de espalda, se llevan a segunda caída, y amigos, qué emocionante esta lucha de relevos. Bueno, pues el público de Nesa todavía se hace la pregunta cómo Silver King y este tejano que se despacha con unas patadas de canguro terminaron la segunda caída, porque pues es una prueba por demás difícil para los efectivos. No, ¿cuándo? Nunca, nunca. Pues sí pudo, ¿eh? Sí pudo el tejano y ese azotón fuerte ahí para el Headhunter, y después la asistencia, y vaya forma de actuar de los efectivos, y el público aquí en Ciudad Nesa disfrutando alcatraz. Vamos a ver una vez más la repetición con esta buena maniobra que hace Silver King. Silver King, amigos, Alfredo, la verdad es que estoy viendo sorprendentes al tejano y Silver King que no sé de dónde han sacado armas para dominar a estos cazadores de cabezas que se veían como favoritos, pero ahora están viéndose verdaderamente apabullados con el peso, con las cualidades estéticas y atléticas que tienen estos cazadores, y este cazador ha recibido un patadón, que es el cazador número dos, impresionante, pero que no canten victoria el tejano y Silver King porque estos gorditos pueden resolver la lucha, porque son gorditos buenos luchadores, no son gorditos nada más porque sí. No deben cometer errores tejano y Silver King porque estos cazadores tienen cualidades impresionantes. Ahí está el primer error del tejano. Cuidado y que los cazadores se recuperen porque adiós, amigos, estos cazadores de cabeza con cualidades impresionantes. Ahora otra falla, pobre rim, pobre lona, yo no sabría si decir que pobres luchadores, porque la verdad, amigos, uno como luchador profesional sabe caer si no estaríamos medio muertos. Ahora, error tremendo de Silver King y estos cazadores de cabeza están pecando ya de inteligentes porque se están comiendo a un Silver King que ya, Alfredo, está un poco lastimado desde esa ocasión que quiso cargar un headphone. Esa es una observación que yo vi, no sé cómo la viste tú. Sí, además el esfuerzo es muy impresionante y por lo pronto se alcanza a quitar este Silver King, pero ya lo pescaron. Qué buena lucha estamos viendo de velocidad, de llaves, de maniobras, de castigos como este, como este que se lleva el Silver King apoyado en la cuerda y vino después el golpe al cuello. Realmente una lucha muy difícil para los mexicanos teniendo enfrente a unos rivales de categoría como son los Head Hunters y el público de nueva cuenta se emociona. Quedó planchadito ahí Silver King. Y la verdad, Alfredo, amigos, lo que pasa es que ha sido muy desgastante esta lucha para Silver King y Tejano porque los Head Hunters con su peso pueden amortiguar de alguna manera el castigo. Y vean ustedes, yo creo que de panza a panza se la están llevando los cazadores y Silver King y Tejano a pesar de que son pues no solamente fortaciones sino muy resistentes yo lo siento ya algo agotados como que los golpes más pesados duelen mal si eso en el boxeo lo sabemos perfectamente el golpe de un hombre tan pesado pues es más doloroso vean la manera de torcerle el cuello a un Silver King que ya no ve la suya y ahora con ese peso como te digo, Alfredo, amigos ha sido verdaderamente pavorosa de qué manera podrán rescatarse los luchadores técnicos cuando el Tejano perdón la equivocación estaba sufriendo las consecuencias y que no intente eso ahora qué hace el Tejano se recuperó con la gran calidad que tiene este Tejano no sabemos, amigos cómo termina esta lucha en esta tercera caída pero la verdad es que no las tienen todas consigo el Tejano y Silver King que ahora está intentando algo que puede resultarle pero lo ideal sería, señor Tejano buscar llavear y buscar dominarlos como lo hicieron ya cuando ganaron la segunda caída yo creo, Alfredo que los Headhunteres pueden tener cierta ventaja en este momento tan difícil de la lucha sobre todo por su peso sí, definitivamente ahí pueden resolver con una plancha o con un golpe de antebrazo y después rematarlos y quedando encima bueno, pues quién sabe cuándo pudieran levantarse los efectivos cuidado con las equivocaciones y por lo pronto aquí en esta buena maniobra de Silver King y Tejano están tratando de resolver sin embargo, pues golpes uno, otro para el Tejano otro, arriba y abajo y bueno, pues la lucha se antoja por demás difícil ya para los mexicanos equivocación, equivocación ustedes están viendo otra vez equivocación inteligentemente el Silver King parece que está terminando ya con uno de los Headhunters pues errores tras errores uno de los Headhunters para abajo el Headhunters segundo está dominando al Tejano están parejos Silver King y el Headhunters número dos enfrentándose por la gallardía de conquistar esta lucha que ha sido tremenda amigos pavorosa y ahora un Silver King que recibe pues parte de su error que doble golpe le dio un patadón ahí pues con unas debe tener afiladas las uñas un codazo tremendo y el peso de Headhunters puede ser determinante amigos ahora vamos a ver seguramente ese pues vuelo tan lucidor planchita de 150 kilos que no llega a su cometido Silver King que está logrando mientras los referees están por allá despistados el Headhunters número uno pues se metió de metiche no sabemos qué pasó amigos si ese melógeno es sandía por lo pronto se comieron a Silver King y aquí hay un error amigos porque el Headhunters que no que ya estaba vencido entró al relevo injustamente ven ustedes el Headhunters 2 tiene pues la pues no sé la protección en el lado izquierdo y el Headhunters 1 en el brazo derecho o sea que el del izquierdo le hizo el pato el del el del derecho se metió donde no debía y amigos han triunfado los cazadores de cabeza injustamente ni modo vamos un momento